El fútbol es un deporte que gusta en todo el mundo. Qué gusto ser parte de este gran deporte, Enrique. El árbitro del partido de hoy es Jasper de Ward. Señoras y señores, el arranque. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. La defensa muestra sus cualidades en esta jugada. Van der Baer recibe. ¡Ah, qué batalla por la de gajos! Lennon. Van der Baer la tiene. ¡Bravo en oportunidad! Balón desde la posición abierta. Tres perdiciones entre los contrarios. Tienen el balón. ¡Schweinstecker la tiene! ¡Bravo! Ahí va el jugador en una larga carrera exhibiendo la velocidad. ¡Qué gran ocasión! En el defensa, aliviado con el centro. Pase incorrecto. ¡Ah, qué buen pase! ¡Qué velocidad va a ser! ¡Este sí que es un arquero! ¡Qué jugadón! El Bayern consigue un tiro de esquina. ¡Ah! Llega antes a la pelota. ¡Buena bloqueada! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Gana bien por fuera! ¡Vamos! Es un pase con una gran oportunidad. ¡Estupendo en la reacción para quedarse con la pelota! Ahí lo está enfrentando. Anticipa y gana por la raya. ¡Riveri! Cuando tiene el balón, se nota su enorme talento. ¡Ah, esta es buena! Bayern Múnich con opción. ¡Gol! ¡Gol! Yo al portero fuera de su línea. ¿Qué me dices de eso, Ricardo? ¡Qué bien lo hizo, eh! Así es. Él dio un pequeño vistazo y se decidió por un sombrerito. La pelota entra apenitas abajo del travesaño, Enrique. Es un gol con una buena técnica, sin duda. Este juego recibe su primer gol y estamos 1-0. ¡Gol! Se abre espacio y genera una gran acción. ¡Qué gran chilena! ¡Qué lástima que no entró! Así es. Parecía gol. ¡Gol! ¡Bullet! 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 Mario Gómez. Pierde el balón con su rival. Marrida clara. Schmeinsteiger. ¡Bullet! 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 Bueno, anticipo, jugando por fuera. Bien interceptado. En el área está la danza. Vamos a ver cómo viene el balón. Se quita otro jugador de Richard. ¡Qué bien juega la defensa para imponerse! Bayern Múnich adistándose para defender el córner. Algo le señala a su compañero de equipo. Me parece que el reclamo es evidente. No está satisfecho con su actuación. Desperdiciaron ese tiro de esquina y los contrarios tienen el balón. Mario Gómez. ¡Riveri! Servicio muy malo. Exacta la pelota al pie. ¡A de Bayor! La dejó ir y le arrebataron la pelota. El balón es suyo. Mario Gómez. ¡Bam! Entrada tan efectiva. ¡Lennon! Tendrá un saque de banda. ¡Lennon! ¡Bam! 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 Tendrá un saque de banda. ¡Bam! ¡Bam! ¡Ah! ¡Tenían una oportunidad ahí! ¡No logra pasar la pelota! ¡Joder! ¡Esta puede ser! El equipo consigue interceptar el pase que se veía muy peligroso. Llevaba veneno. Esa falta detiene el avance y se marca tiro libre. Unas palabras de advertencia y lo deja libre para continuar. Sí, no es de sacar muchas tarjetas este árbitro. El árbitro silba el final de la primera mitad. No hay mucho que decir al llegar al descanso, Ricardo. Pues ojalá se activen las cosas en la segunda parte, Enrique. ¡Vamos! ¡Schmeinstacker recibe! ¡Riveri! ¡Mario Gómez! ¡Qué bonito estilo para tocar! ¡Chulado de Maiz Prieto! ¡Mario Gómez! ¡Qué paso químicamente puro! ¡No intercepten! ¡Ahora pueden comenzar a atacar! ¡Riveri! ¡Mario Gómez! ¡De regreso! Pase tras otro y no lo apresten. Robben, dibla y se quita la defensa del camino. Otra vez se sale con la suya. Obtiene el balón con una excelente carga. Y aprovechan la ventaja que les da. Me gusta este arbitraje. Como que deja que el juego fluya. El balón rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. ¡Holger! De Bars vio algo que no le agradó. El árbitro le dio un llamado de atención. ¡Relax, men! ¡Le dijo relax! Y tuvo suerte porque lo pudo haber amonestado. Excelente el defensa en la reacción. ¡Hermosa acción! ¡Tiene que despejar! ¡Se abre espacio y genera una gran acción! ¡Ahí va el disparo! ¿A qué disparo tan malo? Le pegó muy mal a la pelota. El Bayern Múnich en el cobro del saque de meta. ¡Se abre espacio y genera una gran acción! ¡Jugó enorme en el accionario! ¡Felizador defensivo! ¡Vaya el Múnich en con la de gafas! ¡Servicio profundo! ¡Excelente! ¡Anticipo a los servicios! ¡Mario Gómez! ¡Vamos a ver si la consigue! Termina en su contragolpe y seguramente se alegra en lo contrario. ¡Que le saque de banda! ¡Atoca bonito pape! ¡Aah! ¡Tiro que va directo donde está el portero! ¡Rafiña! ¡Qué taconazo! ¡Qué bonito es! ¡Lo bonito! ¡La consigue por fuera! ¡Qué bonito juega! Tiro libre y me tuvieron el ataque Una barrida en el límite de la navaja, ¡qué bárbara! La intercepción justo a tiempo ¡Wow! Este jugador al ataque es un verdadero demonio con la pelota Es buenísimo, un caracolero tremendo La carga y se la lleva cerca del área ¡Smeinstecker la tiene! Y ahí han perdido la posesión de la esferilla ¡Vanderbord! Limpio para robar la pelota El balón cambia de dueño Mario Gómez Adebayor Esta puede ser muy buena Servicio matemático Y esa pega en el travesaño ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo platicamos! ¡Todos! Me parece que la desventaja es clara Muy difícil que este equipo se levante ¡Vanderbord recibe! ¡Lennon! No pasa Tiro lejano el arquero Muy bien ¡Zambomboso! Y el arquero excelente El guardameta lo está haciendo muy bien Enrique Que está manteniendo su récord limpio El portero va a la ofensiva con su equipo en este tiro de esquina Y se desvía y sale fuera Saque de meta para Bayer Winich Es una gran intersección Miula Hay mucha precisión en sus fases Buena posesión cerca del área Miula ¡Qué bonito tocó! Gran barrido Bueno Eso no es como pensaba ¡Qué buen tiro! ¡Atajadón del arquero! Así fue Enrique No aprovechó el disparo Todavía no le han podido notar al portero El defensa se anticipa perfectamente Una buena victoria de Bayer Munchen Con el silbatazo final Ganar aunque sea un amistoso Es un buen sentimiento para estos chamacos, Ricardo Así es Hay que ganar Todo lo que juegues Hasta las canicas, Enrique Disfrutamos de un gran juego de fútbol Ojalá usted también allá